Hoy os quería hablar de la tolerancia al CO2. ¿Y qué es eso? Pues ser capaz de aguantar sin respirar, porque cuando aguantamos sin respirar, nuestro cuerpo se va llenando de CO2 que no expulsamos con la respiración. Se suele creer que el CO2 es un gas malo, por eso es un producto de desecho. Y sí que lo es, pero también es una sustancia muy necesaria para nuestro cuerpo y todas las funciones vitales. De hecho, se está viendo ahora que en la respiración es muy importante ser capaz de mantener unos niveles altos de CO2, es decir, tener una tolerancia alta. ¿Y cómo entrenas esto? Pues aguantando la respiración o lo que se conoce como apnea. Una cosa importante es que cuando tú eres capaz de tolerar altos niveles de CO2, pues curiosamente tus músculos, los que son capaces de tener ahí una cantidad de CO2, el intercambio de oxígeno es mejor. Cuando tu músculo está cansado pero no expulsa todo el CO2 que tiene, eres capaz de captar más oxígeno para rendir mejor. Es un efecto paradójico. También la tolerancia al CO2 nos puede ayudar como test para ver si nos hemos recuperado después de un entrenamiento. Yo lo estoy probando en estos entrenamientos para el Cross de la Pedriza. ¿Y cómo es el test de tolerancia del CO2 para ver si te has recuperado? Pues muy sencillo, te lo cuento ahora mismo. Simplemente tienes que hacer cuatro respiraciones normales, que sean más o menos profundas. ¿Vale? Tanto... ¿Vale? No voy a hacer, pues son cuatro respiraciones profundas normales. Y a la quinta, haces una respiración todo lo profunda que puedas, la inspiración, ¿vale? Haz así hasta que no puedas más. Y luego ya pones un cronómetro y cuando empiezas a expirar lo malcas. Y empiezas a contar el número de segundos que eres capaz de expirar, de soltar el aire, de lo más lentamente posible. Hasta que ya no puedas más y entonces lo paras. Es decir, no tiene que ser que ahí te bloquees, sino cuando ya no puedas expirar nada más, pues ahí miras el tiempo. Y ahí en función del tiempo que hayas conseguido mantener haciendo esa expiración, eso es lo que se conoce como el tiempo que mide este test de tolerancia al CO2. Si tu nivel es de 20 segundos o 25 o menos, pues deberías de mejorar. No estás en una muy buena forma. Si estás entre 30 y 45, pues ya la cosa va mejorando. Y si estás por encima de 60, pues entonces quiere decir que estás mucho mejor y sobre todo que te has recuperado. Como verás, esto también va en función del individuo, de su capacidad y de cómo se recupera. Entonces, lo ideal es mantener o conocer cuál es tu línea base, es decir, hacerlo durante varios días donde estés descansado y hacer una media de cuál sería tu línea base. Y de ahí, por ejemplo, pues dices, mi línea base son 30 segundos. Pues una vez que hagas entrenamientos intensos, si al día siguiente no llegas a esos 30 segundos, quiere decir que no te has recuperado suficientemente. Y así te puede servir como una medida para saber si te has recuperado o no. Y además es una medida objetiva e individualizada con tu propio entrenamiento, con tu propia capacidad. Pues ya sabéis, probar esta técnica que es muy sencilla y probar la, aguantar la respiración, porque hay muchas técnicas, pero esto os va a ayudar a estar en una mejor forma física y trabajar la respiración, que es una de las cosas que los atletas, los deportistas, trabajan poco en su entrenamiento deportivo. Pues ya sabes, coméntame por ahí abajo si haces alguna técnica de respiración y si pruebas esta técnica, pues me la comentas. ¿Vale? Puedes ver expertos como Andrew Uberman, que la comentan, Andy Galpin, o ya se me ha olvidado. Bueno, Brian McKenzie, que ellos utilizan mucho las técnicas de respiración. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.